Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho, trovador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Música Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer Veracruz, vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver Música Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Música Cuando quieras Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Música Piensa en mi Piensa en mi Piensa en mi Cuando beses, cuando llores también Piensa en mi Piensa en mi Piensa en mi Piensa en mi Música Piensa en mí cuando beses Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Gracias por ver el video